Desde el viernes pasado se vienen sucediendo declaraciones de los distintos clubes contra las sociedades anónimas deportivas. Aquí lo ha venido contando muy en detalle Ale Wall, pero la situación se disparó a partir de dichos de Javier Milei. Dichos que en realidad Javier Milei había expresado hacía tiempo, pero que exhumó el viernes Ernesto Cherquis Bialo. Ernesto Cherquis Bialo es periodista deportivo, estuve con él el domingo evaluando el debate ahí en la pantalla de C5N y tiene la gentileza de atendernos un ratito hasta ahora. ¿Cómo estás Cherquis? Ale Bercovich acá. ¿Qué tal Berco? Qué gusto, qué honor. ¿Cómo estás? No, el gusto es mío, estoy acá con Ale Wall y quería saber cuál es tu impresión después de esta catarata de declaraciones por parte de los clubes. Es que Berco no podía ser de otra manera, porque estos dirigentes que se han expedido tarde, creo, son quienes integraban las comisiones directivas en distintos lugares de la avalancha macrista de la intervención al alfa del 2016, donde se produjeron hechos realmente terroríficos, ¿no? Macri, personalmente, siendo primer mandatario, se ocupó de intervenir la AFA, invitando obviamente a Infantino al G20, haciendo buenas amigas con él. Este, Infantino conoció el lago escondido en un escondido viaje, este, pero del G20 creo que después había un acontecimiento, acá jugaba la selección o había una cosa así, este, pero además avasalló todos los derechos de los clubes del fútbol argentino y de la AFA, porque le pusieron la condición interventora impresentable, porque los pusieron de rodillas a todos los dirigentes con carpetazos y espionaje, porque inviabilizó el funcionamiento económico queriendo imponer una nueva ley de fair play, porque especialmente con Tinelli, que aspiraba a ser presidente de la AFA, y amenazó con descontarle seis puntos a San Lorenzo, porque además el fútbol argentino vio de qué manera le rescindió unilateralmente el contrato de fútbol para todos, con un resarcimiento de mil ochocientos millones de pesos que nunca, nunca, jamás el Estado comprometido a través de la articulación de Angelici cumplió con los clubes, o sea, el fútbol argentino vio el avasallamiento, después hubo de haber padecido el pavor de ver cómo se llevaban un Boca River deliberadamente caótico, a Madrid, con un acuerdo ya previo entre Florentino Pérez y Márquez, siendo aquel uno de sus socios en las autopistas. Es decir, el fútbol argentino, los dirigentes de la AFA vivieron todo eso, y vivieron el condicionamiento del presidente de la AFA que ha designado a pedido de Mollano en favor de su yerno, que es nada menos que Chiquitapia, dándole a la AFA nada más que la facultad del ascenso y el manejo de la selección nacional, para lo cual designaron a un cachivache como San Paoli que habría venido a la Argentina para hacerse cargo de Boca traído por Angelici, a quien Macri le puso dolida negra porque le había hecho la promesa a los medizos barros esquiloto. Es decir, el fútbol argentino lo vio Macri en acción, lo vio a través de un señor Fernando Marín, tristemente célebre gerenciador de la Academia Racing Club. Sí, sí, a Fernando Marín también lo conocemos por Boca del Ebol, aquí a mi lado. Cherkis, vos decís, reaccionaron tardíamente los presidentes de los clubes, pero no reaccionaron justamente cuando vieron que Macri se le sumaba o le intervenía la campaña a Milley, porque hasta ese momento Milley a mí me da la sensación de que el deporte le era absolutamente ajeno, el fútbol dentro del deporte, pero el deporte en general. Berco, cuando Macri se mete en un tema, lo que está en juego son los intereses. No hay fútbol, no hay esencia, no hay pasión, no hay seguinidad, no hay candor, no hay credibilidad, hay negocios. Por eso digo, pero Milley hasta ahora, o hasta la incorporación de Macri... Pero Milley es lo mismo, es decir, a ver, cuando Milley le dijo a Fantino que su modelo era el inglés, regocijándose y haciendo bailar sus celestes ojos, alguien debió haberle dicho, vea, a la AFA, vamos a tomar recaudo con este muchacho que es incontrolable. Si el tipo es capaz de hacer... dice, dice, ahora no lo dice, pero no lo miente, pero después lo reafirma, que va a hacer volar el Banco Central. Y tu documentación, entre paréntesis, haga un pequeño inciso, ¿no? Sí. Extraordinaria es tu investigación, Berco, ¿no? Esto es periodismo en serio, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, si el tipo te dice que no va a haber subsidio, que no va a haber... Y además expresa, en el sentido de que a él le gusta, regocijándose, el sistema inglés. No hay que esperar que Macri lo apoye. Es uno de los dos que va al barraje y que salí corriendo y decir, vamos a explicarle a este muchacho que si va a privatizar todo, el fútbol no es privatizable. A esto refiero, ¿no? Sí, sí, claro. Es de la era Víctor Hugo, Cherky. Por eso dice, hizo bailar sus celestes ojos. ¿Sabes tú? ¿Qué haces? Bueno, viene del periodismo escrito ahí, Ale. Claro. Y vos lo sabes muy bien porque ustedes son también animales de redacción. Viene de Robinson eso, Ernesto. Viene de la vieja etapa, viene. Somos artesanales. Así es. Ernesto, ¿cómo estás? Y yo estoy bárbaro, pero vos me prometiste que nos íbamos a ver y no nos vimos. Ya, me comprometo a que antes de fin de año, no sé, hacemos un lindo encuentro. Antes de fin de año, haces citas diplomáticas. Si ya estamos acá en Nueva York, con Ernesto tenemos unas cenas hermosas. Dale, dale, que tenemos ahí unos pibes para juntarnos a tomar una pizza y charlar un rato de periodismo. Pienes de lo que no se habla. Sí, Ernesto, ¿sabés qué? En la lista en la que Mauricio Macri irá como candidato a vicepresidente en Boca, ya que mencionaste el comité interventor, va Javier Medín, que fue parte de ese comité normalizador. ¡Un impresentable! Bueno, Javier Medín es un abogado muy cercano a Mauricio Macri, va a ir en la lista de Boca. Y yo ahí te pregunto, a ver, con tu conocimiento incluso de Macri, con el que has tenido muchos enfrentamientos a lo largo de tu trayectoria, ¿cuánto se juega en esta elección nacional también la cuestión de las sociedades anónimas? Pero ¿cuánto se juega también el 2 de diciembre en la elección en Boca? Yo creo que en algún sentido van a estar concatenadas. En algún sentido van a estar concatenadas. Las elecciones nacionales van a presentar a un Macri de una o de otra manera en las dos caras de la moneda. Una cosa es ganando mi ley y otra cosa es perdiendo mi ley. El Macri que va a Boca como recurso, ¿eh? Guarda que Boca es el banco para Macri, pero va al banco a la espera de, no sé si gana mi ley si se presenta. Porque sentimiento más bien poco, vocación más bien poca, laburo más bien poco. Él se toma porque la fecha de cierre de las listas le impone tener que expedirse antes de las elecciones del domingo. Pero yo no estoy seguro de que realmente vaya. Por otra parte, si un expresidente va en una lista bajando a un club que no tiene precedentes, no tiene precedentes, que es al revés. Un presidente del club en algún momento de su vida abraza la carrera política y puede llegar a presidente de la nación. Claro. Sanguinetti. Bueno, si un presidente, un tipo que ejerció la primera magistratura, que elegirla una de las bilateralidades de la competencia electoral del domingo, baja la vicepresidencia de un club de fútbol de la primera división, no es para ser vicepresidente. ¿Para qué es? Es para liderar, mandar y tener un mequetrefe, como en el caso de Milley en Nación, tener un frotting que haga todo lo que le quiera que se haga. Claro, entiendo. La intención de Macri está clarísima, Ernesto. Ahora, del otro lado, Massa, que parece tener una relación excelente con Chiquitapia y que me imagino habrá disfrutado de estas declaraciones de los clubes, ¿no? En contra de la privatización, de las sociedades anónimas, en contra de Milley, básicamente. ¿Qué les da? Porque hay, bueno, digo, hay, por supuesto, ideas, hay la convicción de seguir siendo entidades sin fines de lucro, asociaciones civiles, que yo, pero también hay negocio hoy, Cherky. Es así. Pero, ¿qué les da? ¿En qué sentido, Berco? ¿Qué hizo que salieran tan abroquelados todos los presidentes del club? ¿Fue solamente...? Porque ya, porque vivieron, este, los intentos de Macri por privatizar en la intervención del 16, en el 2016. Porque vivieron la generación anterior en el 98, el plenario del 20 de julio del 98, en Ezeiza, cuando propuso la privatización de los clubes y la convivencia entre quienes querían privatizarse y quienes no. Porque para negociar con Boca Juniors, siendo él presidente, había que pasar por Gustavo Arriba. Vos tenías a Bercovich listo para vendérselo al Real Madrid. Y Bercovich tenía un representante que era Ale Wall. Y entonces iba Ale Wall a representar a Bercovich y le decían, no, pero la negociación con el Madrid la tiene que hacer Gustavo Arriba. Claro. Es decir, el peaje, el porcentaje, la participación obligada, eso lo vivieron los clubes argentinos que negociaron con Boca. Ok, o sea, es el terror a volver a eso, decís vos, lo que nos muere. Claro, ahora, ¿qué le tiene que dar masa? ¿Qué le tiene que dar masa? Nada. Nada. El fútbol no necesita nada. Los clubes de barrio necesitan, 12.870 clubes de barrio necesitan. Sí, ellos necesitan descuentos en los servicios públicos. El deporte amateur olímpico necesita. Lo que necesita el fútbol es que no le quiten y Macri les quitó una de las eximisiones... Lo de las cargas sociales, sí, el 12-12. Bueno, el 12-12. Y además, el Estado te indiabiliza el funcionamiento de cualquier institución porque te mando inspecciones, no tenés cancha. Sí, sí, esto mucha gente no lo sabe. Macri restituyó la obligación de pago de cargas sociales a los clubes por el personal de UTEDIC. Y el IVA. Y el IVA, históricamente... Y el IVA sobre todos los ingresos. Claro, eso... Masa no tiene que hacer nada. Lo que tiene que hacer es disfrutar con el espectáculo del fútbol. Dice que tenga algún libre y juegue tigre o San Lorenzo. Sí, sí. Y nada más, no tiene que hacer nada. Que no le saque nada al AFA. Le devuelva lo que le sacó Macri. Y dice que la AFA funcione con el... Nada. Que apoye al Deporte de Amateur y que apoye a los clubes de barrio. Ahí sí te puedo decir en dónde está el Estado. Están las tarifas. Están los permisos. Están el funcionamiento. Están la facilitación. Porque esos son los que necesitan ayuda. Los clubes de fútbol pueden vivir y le dan a la comunidad un servicio que justifica algunas exhibiciones arancelarias o tributarias. Por los cuales funcionan. Son vitales en la vida de la Argentina los clubes. Ahora, Ernesto... Sí. Sí. En tu apelación de la semana pasada, que esto va por mi cuenta, por supuesto, pero con algunos colegas lo llamábamos el efecto Cherkis. Porque hiciste esta apelación y luego vino la catarata, ordenado por algunos dirigentes como fuera, pero vino la catarata de rechazos por parte de los clubes de primera y del ascenso. Digo, en esa apelación pensaba también en los futbolistas. Y en los futbolistas de élite que vos conocés, como se mueven en donde no hay expresiones de defensa de esos clubes de barrio que corren peligro muy concreto. Por ejemplo, en el caso de los subsidios. Y que son los clubes que los formaron. Son los clubes que han formado a los campeones del mundo, a los jugadores de primera, a los atletas que han competido en Santiago 2023. Y sin embargo, no ves expresiones muy minoritarias en esos futbolistas. Ale, murió Diego. No hay otro Diego, Ale. La FIFA les prohíbe a los jugadores expedirse, y a los clubes, y a las selecciones nacionales, expedirse de política según. Porque con Ucrania, a Ucrania le permitió jugar, a Rusia no le permitió jugar. A Ucrania le facilitó para que valga la eliminatoria, a Rusia le eliminó la eliminatoria. Israel está en Europa, y Palestina no participa. Un país incluyó a Israel como participante de su campeonato mundial, y tuvo que renunciar a la sede. Es decir, la FIFA, que es una institución netamente de negocio, manejada por CEOs y no por dirigentes de fútbol, amenaza con sancionar. Adviertan ustedes que el Estadio Maldinas Argentinas, en Mendoza, dejó de mencionarse como tal durante la disputa del campeonato mundial sub-20. Sí, es cierto, es cierto. Porque te amenazan, entonces manda una circular, bueno, ahí tenemos, nos hemos enterado que hay elecciones en la Argentina, y que uno de los temas, ay, si no sé, es el tema de las Malvinas, guarda que no se le ocurra a la selección argentina salir con una bandera, una bandera, una bandera, una bandera, una bandera donde digan las Malvinas, zona argentina, antes de los partidos contra Uruguay, especialmente con Uruguay porque es local, o con Brasil, eventualísimamente, con Brasil en su carácter de visitante, antes del partido en el campo del juego. Mirá lo que está tirando, mirá lo que está tirando, mirá lo que está tirando, ¿qué es un dato esto, Cherkis? Es que no lo pueden hacer porque le van a sancionar a la Argentina. Ah, ok, pues estaría buenísimo, eh, en este momento. Un candidato presidencial dice que es fan de Margaret Thatcher, la verdad que está tirando. Yo te digo cómo se puede hacer, pero vos no se lo digas a nadie. A mí me sanciona la FIFA si salgo al campo del juego por una bandera de la alusión política. Pero si en un entrenamiento, el último, en el último entrenamiento, o en el día de la atención a la prensa, pongo una bandera que dirían las marvinas a la argentina, no me puede sancionar. Mirá, está bien. Ahora, los jugadores, murió Diego, chico. El único que lo podía... ¿Ustedes cómo se imaginan que hubiera reaccionado? Hagamos un ejercicio de imaginación. Si Diego estuviese vivo, lamentablemente no es así. ¿Cómo se imaginan que se hubiera expedido con respeto de algunos de estos temas? Los dejo pensando a los oyentes en eso, porque Mauro ya quiere sacar la remera, ahora que lo mencionaste a Diego, y planteaste la sola idea de si Diego estuviese vivo. Te mando un abrazo, Cherkis, abrazo. Un abrazo muy grande. Se arma la cena, Cherkis. Se arma la cena. Gracias por esto, eh. Hasta luego. Ernesto Cherkis, un veterano periodista deportivo que el viernes destapó esa catarata de declaraciones de los clubes en contra de las sociedades anónimas.